Hola a todos chicos y chicas que somos Héctor del Staff Texas A5 Estamos acá presentando Brickforce, uno de los nuevos lanzamientos Ahí lo vemos el viernes de 3 a 5, que es ahorita mismo Y estamos acá junto a todos los gamers que están probando Brickforce El nuevo lanzamiento de Texas A5 Vemos a todos jugando, muy entretenidos, muy divertidos ellos Y también compitiendo porque se están realizando unos eventos Están realizando unos eventos con ellos, que es lo que hacen más kills Y de acuerdo a ver quiénes están Los vemos a ellos todos jugando Brickforce de Texas A5 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 uno más, ganan los rojos empata 80-79 casi Pandex ¿tú eres Pandex? ¿qué tal? ¿qué te pareció el juego? ¿bueno? ¿fácil o difícil? un poco complicado un poco complicado, cuestión de práctica ¿hay un saludo que le quieras mandar a alguien? ¿por qué Pandex? ¿por qué Zenith? ¿por qué Pandex? de los rojos es Porta Leo, Z-Leo ¿qué tal Z-Leo? ¿qué te pareció el juego? ¿la primera vez que juegas? ¿y estás killeando? un saludo que le quieras mandar a alguien para la hermana del chino para la hermana del chino ¿quién es el chino? a ver jajaja están mandando a alguien con los saludos vamos a seguir viendo a ver por acá ¿qué tal? ¿qué te pareció el juego? ¿qué te pareció el juego? ¿qué te pareció el juego? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? muy bien jajaja muy bien ahí vemos chicos que juegan Audition también están jugando Brick Force todos están probando Brick Force de acceso a 5G en Land Center sumayo de venta amigos muchas gracias a todos los gamers vamos a seguir recorriendo cadenas de internet de distintos discritos donde yo personalmente voy a estar ahí para enseñarles a todos y así nos divertimos estamos acá convirtiendo jugando Brick Force hola a todos chicos chicas ginasales stripper de la Staffordia 5 estamos acá en Land Center Gea Solution de Atevitarte cerca de la Danía Vulcano y bueno estamos acá porque estamos haciendo la demostración de uno de los nuevos lanzamientos de acceso 5 también todos invitados a un conocido Land Center Gea Solution nos vemos a ellos jugando totalmente gratis Brick Force y probándolo y compitiendo porque también se está realizando un gran evento en este Land Center muy bien ganaron los rojos quien hizo más kill a ver déjenme la tabla a ver Zafiren que tal Zafiren que te parece el juego si bueno bueno has estado killeando pero ha jugado ya desde antes su primera vez que juega desde el lanzamiento en el round no había jugado ah si? que ya cuántos meses ya? no sé a veces no me acuerdo con mi causa Roxas mira esta Roxas el líder de skins jajaja muy bien a ver el segundo que hizo más kill quien es? a ver déjenme la tabla no no zumba 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 dicen acá vamos a conocer a zumba 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 que tal? que te pareció el juego? chévere killeando primera vez que lo juegas que tal? fácil o difícil? un poco complicado un poco complicado cuestión de práctica no más no? algún saludo que le quieras mandar a alguien que te pareció el juego? bacán bacán muy bien como vas con los killers? bacán ya con la práctica sobrado con la práctica sobrado la haces algún saludo que le quieras mandar a alguien algún amigo a alguien de la cabina a Roberto dice acá le mando saludos a Roberto? no 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 muy bien a ver por acá estamos también con otro jugador ahí los vemos ahí concentrados a los chicos muy bien chicos denle listos denle listos a ver a ver quien esta ahí en esa presencia? muy bien a ver acá estamos acá con Nico que tal Nico? que tal Nico? que te pareció el juego? si interesante interesante que tal fácil? complicado? bueno al comienzo al comienzo poco complicado cuestión de práctica no? si solamente hay unos logros así ahí a ver vamos a cerrar a ver acá tú ya probaste el juego ya? que tal? te gusto? a su madre con esa con ese énfasis no? está bien está bien este complicado? más o menos cuestión de práctica no más no? que nick tienes? el jazz como? jazz y por qué jazz? no saben? muy bien muy bien algún saludo le quieres mandar a alguien? a tu mamá a tu mamá ojalá ojalá le muestren el video muy bien bueno suerte suerte en la ronda chicos están haciendo tarea están haciendo tarea todo muy bien ahí lo vemos a los chicos jugando free force totalmente gratis aquí en el land center hey a solution y es como así que estamos con todos practicando y jugando ellos están divirtiendo jugando y los invitamos siempre a visitar aquí y a solution un lugar donde siempre están 8 actividades tanto de audición que operación 7 y ahora vamos a estar con briefforce así que chicos eso fue todo vamos a seguir recorriendo distintos land centers en distintos distritos hasta una nueva otra próxima ocasión que los saludos a Twitter de esta vez chau 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 chau